Curiosidades y más presenta José Eduardo Derbez y Lucerito Mijares juntos en esta película. La cinta Wish, El Poder de los Deseos, presenta una nueva historia con personajes nunca antes vistos, la cual se estrenará en cines de México el próximo 23 de noviembre. Lucerito Mijares, hija de los famosos cantantes Lucero y Manuel Mijares, prestará su voz para la versión en español a Dalia, ella es la mejor amiga de Asha, una magistral panadera y líder no oficial de su grupo. De hecho, la hija de Mijares publicó en sus historias de Instagram una postal de ella junto al personaje al que dará su voz. Lucerito, como le dicen de cariño, debutó recientemente en el teatro musical con la obra El Mago. Ahí da vida al emblemático personaje de Dorothy en El Mago de Oz. El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo, José Eduardo Derbez pone voz a Valentino, una cabra segura de sí misma con fuertes opiniones, que sigue a Asha en todas sus aventuras. Este adorable personaje que siempre lleva puesta una pijama tiene mucho para mostrar sobre perseverancia y la importancia de ser uno mismo. José Eduardo Derbez ha participado en numerosas telenovelas y en series como Renta Congelada y Dede Viaje con los Derbez. Esta película es un filme musical animado que trata sobre deseos y estrellas, con muchos guiños, al legado de los clásicos animados de la compañía que se centra en la época medieval en una isla cercana a la península ibérica. La cinta se desarrolla en la época de los cuentos de hadas, se desarrolla en el Reino de las Rosas, un lugar ficticio ubicado en una isla del mar Mediterráneo cerca de la costa de la península ibérica. Este lugar está lleno de fantasías y también es conocido como el Reino de los Deseos, pues allí los deseos pueden ser concedidos mágicamente. ¿Y tú qué opinas de que Lucerito Mijares y José Eduardo Derbez den voz a estos personajes? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.